Esto es Policías Y allanaban la casa en la que crecí Arrastraban a mi hermana hasta la sala Nos cortaban el cartucho Por la espalda Tuve un sueño que mi vieja vendía droga Y olvidaba practicar la discreción Como el trueno que recorre una pistola Prende a fuego a la familia que crió Uh-oh Tuve un sueño que mi padre me exiliaba Me decía que no volviera por aquí Que me hería porque me quería mucho Mucha, 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 mucha Y no estaba mi derecho de sufrir, de ir Y del sueño desperté sudando frío Con el corazón sumido en su lugar Y su eco rebotó por mis huesos Los reverberanos hasta pegar con realidad Intentaba hablar con él Para entender de alguna forma Siempre estuvo en su poder Alumbrar su propia sombra ¿Crees que ya no había vuelta de hoja Y las estrellas luminosas tienen La tendencia odiosa de estallar Y que como mariposa Era su naturaleza El emigrán Y las cosas más preciosas Vienen rotas y no saben Perdurar Perdurar Y las cosas más preciosas Vienen rotas y no saben Perdurar 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 Perdurar